Música Nuestra mancomunidad es una quizás de las primeras que se fundaron ya hace más de unos 18 años y empieza con la gestión de una carretera que pueda unir a todos los municipios Somos siete municipios, Chalatenango, Las Vueltas, Ojo de Agua, Carrizal, La Laguna, Comalapa, Concepción, Quezal, Tepeque Cuando se pensó en conformar este proyecto fue con el fin de trabajar todas y todos juntos en la búsqueda de mejor calidad de vida para nuestras familias, buscar el bien común independientemente de los colores políticos Luego también la mancomunidad se vuelve como un pulmón como un área importante no solamente por sus floras, por su fauna sino que también por el recurso hídrico que éste provee Ellos vienen trabajando entre el año 2000 y 2005 con la gestión hídrica luego tienen una tendencia hacia el ordenamiento territorial y ahora que estamos buscando la protección del bosque un poco más integral Es un proyecto ejemplar para mezclar esas dos necesidades de un crecimiento económico al mismo tiempo preservando el medio ambiente Recibimos del bosque, también le damos, porque así los toca aquí Nosotros los desperdicios que antes quedan de los árboles que secaban porque aquí no se vuelan árboles verdes los dieron del FIAE, son unos tallercitos allí, un proyectito para la carpintería participan jóvenes y mujeres principalmente, grupos vulnerables ellos ya están procesando, haciendo muebles, artesanías y con los desperdicios que no funcionan para esto, se fabrica carbón Sabemos que Chalatenango tiene, yo siempre le digo que es el pulmón de Chalatenango la montañona, que esa gran potencia que está ahí digamos en recurso hídrico, abastece a los casi 60.000 habitantes y eso es una gran tarea pues que tenemos que proteger, que tenemos que conservar que tenemos que cuidar el recurso hídrico que es lo fundamental para la vida Ya estamos cambiando las prácticas de antaño donde se acostumbraba la maleza que no observamos, la hojarasca, toda cuestión o los residuos de zacate se le pegaba fuego, ahora ya no esto es un cambio de conducta, un cambio de mentalidad que nos trae beneficios Nuestro compromiso de darle vida a la mancomunidad, de seguirla fortaleciendo en el ámbito institucional, de seguir trabajando para mejorar la vida de nuestra gente y por supuesto protegiendo nuestros recursos naturales porque aquí no puede haber desarrollo si no trabajamos por la protección de nuestros recursos naturales ¡Gracias!